Adelante. Muy buenos días, muchas gracias por estar. Estamos desde el Arcio Huancabelica. Para informarle sobre este asunto que preocupa a las autoridades, preocupa a la población en general, toda vez de que en julio del año pasado se ha hecho un informe respecto a la situación de las ambulancias. A nivel de la región Huancabelica tenemos 155 ambulancias, de las cuales solo 5 de estas ambulancias están en óptimas condiciones. 102 están en un estado regular y 48 están prácticamente inservibles. Para ello estamos en comunicación, bueno, en entrevista, con uno de los consejeros regionales representantes de la provincia de Huancabelica, el ingeniero Teobaldo Quispe, para que nos pueda dar razón de este informe, porque hay una compra que se va a realizar y que hasta la fecha no se ha realizado de estas nuevas ambulancias que se necesitan equipar para poder luchar también contra la pandemia en estos momentos. Muy buenos días, ingeniero. Coméntenos este informe de qué trata. Muy buenos días a todos los televidentes que se entonizan en vuestro canal. Efectivamente, nosotros en el marco de nuestra competencia de función fiscalizadora como consejero regional solicitamos a la Dirección Regional de Salud bajo un oficio que nos envíe un informe al detalle de la situación actual de la condición de las ambulancias que unen el gobierno regional de Huancabelica para atender el ámbito territorial que corresponde. efectivamente de los cuales tenemos a la mano el informe que nos ha llegado en la cual nos indican pues el número total de ambulancias a nivel de toda la región de Huancabelica y cuenta la Dirección Regional de Salud es de 155 ambulancias de los cuales en operatividad que están dentro de la vida útil prácticamente de prestar servicios más adecuados de calidad para poder transportar a nuestros pacientes es 5 y en estado regular 102 ambulancias y 48 ambulancias. Esto es lo más preocupante que no prestarían garantías en condiciones óptimas para prestar servicios de transporte para el traslado a los pacientes de referencia más que nada de los centros de salud hacia el hospital mismo de Huancabelica y esta a la vez también hace referencias del hospital de Huancabelica hacia los hospitales de más categoría en este caso hacia la capital, Flor. Claro, ingeniero, coméntenos, hay un proyecto de compra de ambulancias, cuántas ambulancias son, a cuánto ascienden y cuándo se estaría comprando según el informe de los funcionarios del gobierno regional. Efectivamente, hay una preocupación aquí, también quiero detallar, Flor, hemos llegado a muchos distritos, a muchas comunidades, centros poblados en las que nos indican que hay una necesidad inmensa, por lo que a través de un IWAR el hospital departamental de Huancabelica como también la direza han formulado para hacer la compra de ambulancias en primera prioridad consideradas prácticamente se encuentran un total de 36 ambulancias que superan prácticamente el monto de 13.238.717.79 soles. Esto que está formulado a través de un IWAR dando prioridad como número uno para establecimientos de salud 1.3 y también como 1.4, pero también nos indican que hay otro grupo de ambulancias que se ha formulado, es prácticamente un total de número 42 ambulancias que ascienden el monto de 12.034.806 nuevos soles, Flor. ¿Cuál es el compromiso de las autoridades? ¿Para cuándo se pretende comprar esto? Porque usted nos decía, por ejemplo, de que no se ha realizado la compra en la fecha prevista por el tema del alza del dólar, ¿no? Sí, efectivamente, la intención y la voluntad como gobierno regional del mismo gobernador y todas las autoridades hemos tenido en la primera etapa del día desde el año 2019 a que se había programado un total de compra de 76 ambulancias, pero dadas las condiciones de las características de la situación de las ambulancias, esto se ha ido demorándose y ahí se vino la pandemia y consecuencia de ello también la redistribución de las ambulancias a muchos establecimientos de salud y ahí nomás se vino pues esto de la alza del dólar que ha prácticamente variado el estudio de mercado para realizar esta compra de las ambulancias. Entonces, el día de ayer nosotros hemos tenido comunicación con el señor director regional de salud en la cual nos informa que estas realiciones del estudio del expediente técnico a través del IWAR ya se encuentran listas, pero que hay una preocupación, Flor. ¿Y cuál es la preocupación? Es el presupuesto que asciende que ya hemos mencionado, que supera la primera etapa de compra, los 13 millones, y la otra prioridad, número dos, que está también en un total de 42 ambulancias que superan los 12 millones de nuevos soles. Esta es la preocupación. Desde aquí nosotros solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas, como también al Ministerio de Salud, a que nos pueden ayudar, dotar de mayor presupuesto a Huancabelica. Entiendo en esta última, en el crédito suplementario que han visto como gobierno central, de verdad hay una preocupación. Apenas para Huancabelica nos han dado 10 millones para proyectos de inversiones, y justamente este presupuesto que está contemplado para las ambulancias está en prioridades y necesidades dentro de inversiones. Sí, entendemos. Entendemos esta situación que preocupa a nivel de todos los compañeros, esta información. Informa Flor de María. Muchas gracias, Flor. Estamos teniendo problemas con estas...